Los televidentes de Canal 12 continúan compartiendo donaciones para nuestros hermanos del Caribe Norte, sitio hasta donde llegará el Santa Claus Nica a entregar los obsequios. Gracias, gracias primeramente todo a Dios, a Canal 12, a su director y a los periodistas que cada día andan en las calles apoyando y ayudando porque son parte de esta felicidad. En el nombre de Dios recibo esta ayuda y que el que la mandó, que Dios se lo multiplique y Dios se lo pagará. Y diciéndole a la población que vamos a seguir con la campaña de la colecta de juguetes y granos básicos para la población de la costa atlántico norte, que a un año del huracán Ieta y Iota siempre ellos no se necesitan porque no se han recuperado en totalmente. Entonces aquí está Canal 12 poniéndose al frente, en la recepción tenemos una alcancía el cual dice, bueno yo solo tengo 5 Córdobas, 10 Córdobas, pero eso nos va a servir de mucho para poder comprar granos básicos, arroz, frijoles. Entonces puedes pasar a las instalaciones, la meta será hasta el 15 de diciembre porque nosotros partiremos hacia la costa del 16. Gracias a la generosidad del pueblo ya está listo un primer camión que lleva más de 160 paquetes con ropa y juguetes listos para entregarse. Van a haber paquetes alimenticios, si miraste y verificaste tú, que van ordenados. Cada bolsita de esas lleva 5 pantalones de varones, 5 camisas de varones, lleva 10 faldas para la mamá, 10 blusas, lleva varias cosas y 6 mudadas para cada niño, o sea, 3 por familia. Y aparte llevas el paquetito de juguete con ropa de niño también seleccionada con varoncito y niña. Y aparte se les va a dar su juguete estando allá de varón y de mujer allá estando en la comunidad. ¿Es un momento de compartir, de ser solidarios con nuestros hermanos del Caribe? Se debe hacer eso, pero muchos no tenemos eso. Y una vez más, ¿verdad? Le hacemos el llamado, Canal 12 puedes traer un juguete si tenés. A las empresas también que nos traigan, nos apoyen. Y el que no tiene, a veces me siento gozoso cuando estamos en Metro Centro, pasa un carretonero con caballo y pasa dejando 10 Córdobas. ¡Qué lindo eso! Por eso tenemos las alcancías en la recepción de Canal 12. Ahí no importa, los taxistas que andan mucho pueden dejar una carrerita que cuesta 20, 25 Córdobas y echarla en la alcancía. Si no puedes comprar un juguete no te da tiempo. Marcos Medina, Noticias 12.